¿Qué es la Constitución Nacional? Doña Alcía Elsa Figueroa, juráis por la patria, desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. ¡Sí, juro! ¿Qué es la Constitución Nacional? Orden del día 125, sirvanse a marcar su voto, tiempo. Resulta afirmativo, se comunicará el Poder Ejecutivo Nacional. Habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, queda levantada la misma gracias a los señores diputados y diputadas. ¡Gracias!